Pues en el Celeli he tenido muchas experiencias bonitas, pero definitivamente las experiencias que más me disfruto es cuando recibo a niños de diferentes edades, en las cuales le leo en voz alta y es una experiencia que aprecio demasiado con todos los niños que vienen al Celeli a visitarnos. En cuestión de aprendizaje, creo que me llevo todos los libros que he conocido trabajando aquí en el Celeli, pues porque me abre más a tener más libros, más géneros, más temas dentro de mi salón a que tal vez todos los otros libros que conocía antes de trabajar aquí en el Celeli. Mi espacio favorito, al igual que muchas otras personas, es la Bibbeteca. No obstante, para no repetir el mismo espacio, mi espacio favorito vendría siendo el salón de literatura profesional en el cual podemos encontrar literatura profesional en torno a lo que es la lectura, la escritura y la literatura infantil.